¿Qué es el proceso de ocupación militar de Haití? Lo pide, me refiero desde luego a Haití, aun cuando los otros países que componen el globo terráqueo fuera de estas potencias, también entienden que esta es la solución que se debe dar. A mí en particular no me queda duda. Eso de que Jamaica quiere ocupar militarmente Haití no es propio de ese país. Eso se da básicamente como alguna petición que sabrá Dios si la hace Estados Unidos o Inglaterra, no sé. En esa misma línea, cuando vemos que Guatemala le pide visa a los dominicanos de repente, pero al mismo tiempo le dice al gobierno de Luis Abinader que no homologue esa medida, entiéndase que República Dominicana siga permitiendo la entrada de gente de Guatemala sin visado, se debe a que tampoco la decisión de pedirnos visa es de ellos. También es un mandado que, entre otras cosas, busca no solo frenar la entrada de dominicanos de Guatemala, México, Estados Unidos, sino también que se cuele gente de la vecina nación. Entonces, ¿qué hay detrás de esa aparente inercia de Canadá, Francia, Estados Unidos? Entre otras cosas, poniéndolo claro y dicho de manera cruda, Haití no es un problema de Estados Unidos, Canadá, Francia, nada que ver. Es un problema de ellos y, en última instancia, es un problema de nosotros, que somos los vecinos históricos de esa nación. La verdad sea dicha. Aún así, esta inercia no se debe necesariamente a que carezcan de respuesta. Esta inercia es parte de un plan. Y el proyecto de ley que está sometiendo el gobierno de Luis Abinader al Congreso lo delata, lo pone de manifiesto. Un proyecto de ley en el cual se protege, entre comillas, a las personas víctimas de trata de seres humanos, a las personas que, en su condición de inmigrantes, están en situación de, digamos, de debilidad, vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Ese proyecto de ley que está, curiosamente, en el Congreso, y digo curiosamente, porque República Dominicana no tiene problemas de trata de seres humanos. República Dominicana es un país que, si bien es cierto, tenemos muchas regiones, sobre todo en la metrópoli donde reina, donde impera la pobreza. Señores, y bueno, y habrá casos extremos de gente que, para sobrevivir, tenga que hacerlo con menos de 100 pesos diarios, como un caso que vi yo o que leí en el listín diario, que eso, como se dice en el arco popular, parte el alma, de una señora de, oye esto, Fernando González, una señora de casi 80 años, creo que casi hasta ciega, que tenía que atender un hijo, que tenía problemas mentales, que no podía él valerse de sí. Entonces, la señora, ya entrada en edad, que apenas y podía valerse ella, de sí, tenía que ingeniárselas para salir a buscar la comida del muchacho que, aunque era menor que ella y gozaba de salud, digo, a nivel físico, su condición mental le impedía, pues, hacer uso de la salud del resto de su cuerpo, o de su cuerpo, para ser él quien fuese el garante de la estabilidad de ella. No, la desgracia era tal que el papel se invertía. Ese es un caso que parte el alma. Pero esperamos o apostamos a que ese caso, en las zonas donde impera la pobreza, no sea la norma, sino que aún allí sea la excepción. A lo que voy es que República Dominicana no tiene los problemas que se describen en esa ley como para que sea necesario o amerite el Congreso instrumentalizar una ley para proteger a un perfil de personas que no abundan en República Dominicana. Ahora bien, hay un lugar del mundo en donde sí abunda ese perfil, y es, curiosamente, la nación del lado. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Lo que estoy viendo es una huelga de brazos cruzados de todas las potencias, que si bien es cierto, no tienen responsabilidad en eso. No le voy a hacer el coro al cuentecito de aquel lado, que se victimizan, y al momento que se victimizan, se despojan de toda responsabilidad para echar hacia adelante su proyecto de nación. Tanto que les gusta hablar de el primer país libre de América Latina, 1804. Y yo les pregunto, ¿y qué hicieron con esa independencia? ¿De qué les ha servido esa independencia? ¿O acaso durante todo este tiempo esas potencias han sido responsables de la pobreza que hoy reina en esa nación? ¿Respuesta contundente? ¡Claro que no! Entonces, lo que estoy viendo aquí es que esas potencias están apostando a que el caos en la vecina nación se siga agudizando. Para que cuando llegue el nivel de lo insostenible, porque sí, el asunto, amén de lo que usted vea, puede empeorar, cuando llegue a ese punto ya simplemente se dé un desborde humanitario y para cuando se dé dicho desborde humanitario ya esté el marco legal, jurídico y hasta constitucional creado para proteger a esa gente. Un conjunto de leyes que en suelo dominicano le darían en la práctica más protección a esa gente que a nosotros. Así de simple, que a nosotros que se supone que este es nuestro país. Eso es ese proyecto de ley. Aquí no tenemos problemas de refugiados. El dominicano no va y vuelve más pobre. Pero con toda seguridad usted puede establecer para sí que ese proyecto de ley lo que busca es darle no derechos no se pierda en lo claro. No son derechos, son privilegios que le van a dar a esa gente. Y los privilegios no son malos, no. Y ahí es donde mucha gente se confunde. El privilegio es un marco social que opera para protegernos del poder del Estado. Ahora, en este caso el privilegio sería malo porque el Estado le estaría dando privilegios a una etnia que no se corresponde con la de este país que se supone es la de los dominicanos. Es decir, los dominicanos al menos en estos 48 mil kilómetros cuadrados deberían tener más privilegios que cualquier otra etnia. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando van a Alemania un alemán por estar en su país tiene más privilegios que el extranjero al menos en teoría. Porque hay que decir que Europa en estos últimos años está patas arriba. entonces esa ese proyecto de ley señores ese digamos la antesala de la agudización de ese proyecto de ley ese digamos preparando el terreno para que cuando se dé ese desborde ya todo esté listo y esa es la razón por la cual las potencias hasta ahora no han hecho absolutamente nada esperando apostando a que por inercia el problema caiga de este lado y cuando caiga de este lado ya tendremos una ley un marco jurídico operando para protegerlos y darle privilegios que ni siquiera nosotros tenemos así de simple la quinta pata el nuevo proyecto de resorte media con jose maracayo edwin cruz fernando gonzález entren ahora mismo al canal de la quinta pata y comiencen digamos a darse una vueltecita por los temas a tratar farándula tópicos sociales en fin se habla de todos pero no como todos la quinta pata con edwin cruz Fernando González y jose maracayo el agarra cuatro que hace millonario veinticinco millones puedes ganar diario con tres numeritos que hace el quemadito que la lotedón puede hacerte rico se agarra dos y se agarra tres cincuenta mil y si yo agarra los cuatro veinticinco millones ay sí y lo quiero más fácil de ahí con el agarra cuatro que la lotedón combinando tres numeritos que hace el quemadito mayor y es de lotedón farmacia medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un treinta por ciento de descuento farmacia medicar GBC miren este proyecto de ley que está en el congreso ahora mismo que busca regular en república dominicana digamos para proteger a las personas que han sido víctimas de la trata refugiados o inmigrantes vulnerables bla 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 ha concitado que gente como incluso Ramón Alburquerque actual digamos opositor al gobierno dentro del partido del PRM ha dicho que si el presidente Luis Abinader se para en dos patas contra ese tema él lo apoya y dice en algo que sería paradójico él defendería al gobierno es evidente que Ramón Alburquerque asume entiendo que de manera correcta que este asunto no nace del presidente que esto no nace del palacio sino que esto es lisa y llanamente una imposición de la ONU porque no es verdad que el presidente va a asumir de gratis el costo político de esto sobre todo en sectores conservadores cuando República Dominicana todavía por suerte es en su mayoría de composición conservadora eso no tiene por qué mantenerse así eso pudiera cambiar lo que sería una digamos algo lamentable pero a mí él no asumiría ese costo político a no ser porque es un asunto que viene de fuera él estuvo el año pasado en el Foro Económico Mundial en una reunión privada que hizo Klaus Schwab recientemente lo estuvo Raquel Peña la vicepresidenta todos sabemos que esa nueva organización de Naciones Unidas que es el Foro Económico Mundial que ha cooptado lo que es la ONU y en donde Guterres el actual secretario general no es más que un títere del alemán el ingeniero y economista Klaus Schwab entonces yo no sé siendo franco si es que al no aplicar esto a República Dominicana el tema de los préstamos en los mercados extranjeros se le complica porque como es que en nuestro país nuestros mandatarios van a como se dice por ahí a molar cuchillo contra nuestras propias gargantas porque esa ese proyecto de ley lo que hace es comprometer nuestra soberanía y ya ven ustedes que el propio Ramón Albuquerque lo plantea pero señores ahí hay algo que establece que incluso los niños o sea el tema de los niños que serán totalmente acogidos y asimilados pero eso acarrea una problemática porque en un país en donde la estructura familiar va erosionándose y en donde va perdiendo autoridad la figura del padre y la madre que va a pasar con nuestros infantes cuando por obligación no porque así lo deciden tengan que compartir con un niño vulnerable por así decir un niño desprotegido lo que va a ocurrir señores saben que es que se va a imponer el marco cultural de ese niño porque nuestros hijos en la actualidad están cada vez más siendo digamos que provienen más bien de hogares insuncionales hogares que carecen de la figura de padre y madre entiéndase de dos elementos que lo pueden orientar entonces el niño dominicano va a recibir esa cultura una cultura que es de pobreza que es de atraso porque si no esa nación que se independizó en 1804 hoy día puede ser un polo pujante y ejemplo referente económico y de desarrollo material de toda la región pero no lo es entonces señores ese es un problema asimilar a esos niños y juntarlos con los nuestros por un asunto artificialmente humanitario si un hijo mío decide compartir con un niño de la urgena nación no hay problema eso es algo natural es algo orgánico pero que el estado le imponga eso a todos nuestros niños por la fuerza de manera impositiva ya eso es otra cosa eso lo cambia radicalmente todo ya ven ustedes hasta que punto este tema es tan comprometedor que un Ramón Albuquerque está dispuesto a hacer a un lado sus diferencias y defender al gobierno si el presidente le dice no a la ONU con ese bendito anteproyecto o proyecto de ley que descansa ahora mismo en el Congreso apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para ameblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces de Bienes Raíces